Yo sé que no es fácil lo vivido, que en un momento se ha perdido, lo que por años se ha construido, también yo sé que todavía hay esperanza, que aquel que pone en Dios su mirada, no perderá nunca la confianza. Es tiempo de intimidad, buscar presencia de Dios y hablar, con Él porque tiene autoridad, saber que nos quiere enseñar. Es un llamado a la unidad, manifestar amor a los demás, ayudando al que necesita, la bendición está en dar. Yo sé que juntos lo vamos a lograr, dar una sonrisa al que atribulado está, dar un abrazo al que llora sin consuelo, la bendición está en dar. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a Él sea toda gloria. Ni hambre ni tribulación, nos separará del amor de Dios. Muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas lo librará el Señor. Puerto Rico nos levantaremos, Puerto Rico, isla del Cordero, no temas que el postrer tiempo será mejor que el primero. Será mejor que el primero. Señor, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová Dios de los ejércitos. Puerto Rico, Puerto Rico, nos levantaremos. Señor, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová Dios de los ejércitos.